Por más que se aleja, no se puede nunca olvidar Echa el tiki Y Salucito dijo Por eso cuando yo muera, que herita linda Nunca me dejiste amar Oye más, oye más, Salucito Si vos acompones, los muertos reposan ya Buscar a mi tonta, y ahí solita la encontrarás Llevar a vos Muchas barriñas y un blusón Que sigan piedritas y no te olvides nunca jamás Si no es el tan poderoso Si no es el tan poderoso Buscar a mi tonta, y ahí solita la encontrarás Llevar a mi tonta, y ahí solita la encontrarás Muchas barriñas y un blusón Que sigan piedritas y no te olvides Nunca jamás Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Solamente Dios del cielo Me lo quita Y me lo quitará Y me lo quitará En la maradilla padrita El sonido de la maradilla padrita El sonido de la maradilla padrita Pero chiquitita, yo te de, seguir llamando mi gusto es Pero chiquitita, yo te de, seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de palazos Tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es Que son cinco, si tengan su chela, salud, o una vuelta por ahí Siente gusto ingrata Pero chiquitita, yo te de, seguir llamando mi gusto es Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una grata, que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una grata, que mi alma llevaré Y acá en el camino me llegan a matar Con un eterno sentido te mandaré amistad Si acá en el camino me matan el palazzo Con un eterno sentido te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una grata, que mi alma llevaré Si acá en el camino me matan el palazzo Con un eterno sentido te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una grata, que mi alma llevaré